Papi, ¿qué es un patrocinador? Bueno, a ver, un patrocinador es una persona que invierte dinero en tus sueños y que tú le devuelves ese dinero cuando tus sueños se hacen realidad. No, que es un patrocinador para los cubanos. Bueno, lo que los cubanos llamamos un patrocinador es un programa del gobierno de los Estados Unidos para frenar la inmigración ilegal y se le ha dado la posibilidad a algunos países que apliquen a un parol humanitario y eso es lo que los cubanos llamamos un patrocinador. ¿Pero cómo funciona? Bueno, a ver, imagínate que abuelita Susana estuviera en Cuba. Pues yo tendría que demostrar al gobierno de los Estados Unidos que tengo la suficiente capacidad económica para hacerme cargo de abuelita. ¿Dinero? Sí, dinero. Entonces, abuelita, le darían el permiso para vivir aquí en los Estados Unidos y le darían 400 dólares en efectivo, una cantidad de dinero en bonos de comida y medicina gratis. Entonces es bueno. Sí, visto desde ese punto de vista, sí. Entonces, ¿por qué hay tantas personas protestando? Bueno, porque también hay gente que dice que es una manera de ayudar a la dictadura, que se están colando aquí miembros de la dictadura y testaferros. ¿Testaferros? Sí, a ver, es difícil de explicar, pero testaferros es una persona que lleva un negocio en tu nombre. Es decir, llevan el negocio de la dictadura en su nombre. Y además, hay gente que dice que en estos momentos, en la crisis que se está viviendo en este país, es un gasto de dinero completamente innecesario. Entonces, ¿es malo? Sí, visto desde ese punto de vista, es malo. Entonces, ¿es bueno o malo para los cubanos? Bueno, a ver, no es bueno ni es malo. O es muy bueno o es muy malo. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Lo que para alguien puede ser muy bueno, para otro puede ser terrible. Que aprecien a un delincuente puede ser un alivio para la víctima, pero una tragedia para el hijo del delincuente. No entiendo nada. Ni yo, Daniela, ni yo. Y tú, ¿qué tú crees? ¿Es bueno o es malo?